La diócesis de Tampico invita al evento con causa, ¡Viva Tamaulipas! Lo recaudado será utilizado para la restauración de la cúpula de la Catedral de la Inmaculada Concepción. En rueda de prensa, el obispo José Luis de Bildog Martínez, acompañados de los monseñores Elías Gómez y Julián Muñoz Heredia, informaron que este espectáculo, que enaltece el orgullo tamaulipeco, se desarrollará el 23 de julio en el Espacio Cultural Metropolitano, con dos funciones, cinco de la tarde y ocho de la noche. Por eso el interés en esta catedral, ya la fachada está terminada, pero falta la cúpula que todavía es un trabajo muy importante y el mantenimiento ordinario y normal que hay que darle a un edificio de esta categoría. Entonces de ahí que se hayan hecho algunos eventos. Explicó que para la restauración de la cúpula de la iglesia se requiere un promedio de tres y medio millones de pesos, pero existe un adeudo de un millón de pesos de los trabajos que se realizaron en las torres de la catedral, por lo que urge, con esta y otras actividades, juntar cuatro millones y medio de pesos. De ahí la importancia de la participación responsable de la ciudadanía. Vamos a llamar a este evento Viva Tamaulipas porque queremos impulsar el amor a nuestro estado de Tamaulipas, impulsar a todos esos hombres que han escrito cosas muy hermosas, en canto, en poesía, en todo esto. Y entonces por eso le estamos haciendo un homenaje a todos esos compositores, muchos de ellos ya no viven, pero tienen intérpretes. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.